Desde la FEDME tenemos muy presente que un estilo de vida saludable mejora nuestra salud física y mental. Para un estilo de vida saludable necesitamos actividad física. Por eso desde la FEDME queremos luchar contra esta otra gran pandemia del siglo 21 que es la inactividad. El ejercicio físico ha demostrado ser útil para reducir la mortalidad prematura por cualquier causa pero además para reducir eventos como la cardiopatía isquémica, el ictus, la hipertensión, cánceres como el de colon y el de mama, reducir la diabetes, la depresión. Además ha resultado ser útil para disminuir la infección por cualquier causa, incluidas las del tracto respiratorio. Eso puede ser muy útil frente a enfermedades como la COVID. Si esta actividad además se desarrolla en un medio natural como es la montaña por el mero hecho de estar al aire libre, esta actividad nos aporta una mayor resiliencia y un mayor bienestar. Durante todo este periodo de pandemia no se ha publicado ningún brote que haya ocurrido durante una actividad en el medio natural o al aire libre, demostrando que son actividades seguras. Por otro lado, cada vez que nos han desconfinado ha aumentado el número de accidentes y rescates en montaña. Por todos estos motivos instamos a los poderes públicos a que fomenten la actividad deportiva, que incluyan en la lista de actividades esenciales la actividad física y el deporte para mejorar nuestra salud y el bienestar de toda la población. Gracias.